Cista Morel, ya está por acá. Un aplauso a Cista, venga para animarnos porque estamos todos sensibles. Cista que nos estaba diciendo que está trabajando ahora con el italiano y luego el chino mandarín para poder compartir con la gente. Ah, el idioma. Para ser tristema, es lingüe perfecta. Me fui a otra. Pensaste que era del italiano. No, no, otra producción. Hay algún italiano, compañera, por ahí. No, no, cayó en el gancho porque uno tira los ganchos. Así es que cada gente cae en los ganchos. Hablemos de espectáculo, ignoren a Hugo Vera. Señores, saludos. Qué bueno compartir con ustedes una vez más en 6PM Más que Noticias. Les cuento que un día de estos andaba yo por ahí por los camerinos de NCDN y me encontré con tres personalidades que a mí me encantan. Los chicos de qué chévere es saber. Irving Alberti, también Raeldo López y Javier Grullón. Estaban haciendo un trabajo especial que sale precisamente mañana en el periódico El Caribe. Usted debe comprarlo para que lo vea. Vamos a ver lo que pude compartir con esos tres personajes. Hola, Irving. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Tú eres un papacito? Bueno, no sé. Te dicen en la calle. Mis hijos, sí. Cuéntame, ¿cómo te sientes tú de tener tus hijos? Algunos ya con una edad avanzadita. ¿Cómo te manejas tú con ellos? Uy, feliz, como si fueran mis amigos, de verdad. Sí. Todos desde chiquitos. Yo los disfruto muchísimo. Yo prefiero andar con mis hijos. Estoy loco que los otros dos también pasen la mayoría de edad para poder salir con ellos de noche todo el tiempo. ¿Y en la casa cómo tú te manejas? Tú eres muy cómico, muy gracioso. ¿En la casa eso es igual o hay cierto...? ¿Quién es el duro de la casa? ¿La mamá o tú? La mamá full. Tú estás loco. Yo no nací para poner reglas y menos dentro de una casa. Yo vivo con demasiadas normas y reglas en mi trabajo, aunque no parezca. Entonces en mi casa cuando yo llego yo no puedo tener reglas. O sea, que tú eres un papá cool. Sí, full. Lo que ellos quieran, lo que se lo gocen. Si quieren comer, comen. Si no quieren comer, no coman. Como ellos quieran, claro. Vamos a seguir, señores. Yo veo a Javier. Es Israel, señor. Usted sabe que él tiene problemas. Javier, ¿por qué tú estás como cambiadito así tan...? ¿Qué tú estás haciendo con la gente del Caribe? Cuéntame. Estamos haciendo una sesión para la Pandora de los padres. Irving Israel y yo así como grupo de... Que es chévere saber. Cuéntame tu experiencia como padre con Noah. Increíble realmente. Una experiencia nueva. Feliz de tener a mi hijo joven. A los 25 años. Una experiencia demasiado chula, enriquecedora. Y cada día lo que más me gusta es levantarme, ver la cara de mi niño y contar con esa responsabilidad que uno tiene que hacer. Está el dos. ¿Y tú también de qué que eres padre? Sí, soy papá. Pero yo no sabía eso. Pero yo salgo en Chevrolet. Me dijeron de mucho, mucho. ¿Tú no ves Chevrolet Nikes? Claro. Bueno, pues yo he salido varias veces en Chevrolet Nikes con Gael. Cuéntame de tu experiencia con Gael. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser papá a tu edad, jovencita? Él come más que una lima. Es muy caro, sale muy caro el muchacho. O sea, que tu chelito lo va a reír. Sí, totalmente. Sí. Pero estoy muy contento. Es una experiencia maravillosa. Definitivamente. Como dije ahorita, Dios permite que una persona sea padre para que piense en alguien más que no sea en uno mismo. Pues mándale un saludito a Hugo y a Onizela de 6PM Más que Noticias. Hugo, Onizela, cambio y fuera, bebeses. Seguimos. Bueno, ahí estuvimos compartiendo con los chicos. Muchísimas gracias por darnos esos momentitos en medio de esa sesión de fotos. Oyeron, bebeses, le mandaron saludos. Un equipo que a mí me cae súper bien. O unas estrellas, son tres estrellas. Personas, muchachos talentosísimos y muy buenos seres humanos. Claro que sí. Bueno, y ahora les presento algo que conversé con nuestro compañero Checho, que elabora con nosotros aquí en NCDN, pero que además es actor. En el día de hoy inician las funciones de Ligal y Blonde. Hoy hay una especial, pero a partir de mañana está abierto para todo el público. Una obra que llega a la República Dominicana y que tiene muchísimo talento nuestro en escena a partir de hoy. Vamos a ver lo que conversáramos con Checho. En el siguiente material. Es un montaje sumamente divertido. Un montaje en el que ustedes, bueno, aquí van a llorar, van a gozar. Un musical sumamente difícil, súper difícil, pero es muy, muy vivo. A pesar de que dura dos horas, ustedes no lo van a sentir. Yo soy el profesor Callahan, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard. Un profesor sumamente duro porque todo el mundo tiene que pasar. A todo el mundo le tiene miedo. La gente no quiere estar en su clase definitivamente porque es un profesor súper exigente. Ustedes que todo el mundo viniera a partir de este viernes 19, sábado y domingo, aquí en la sala principal del Trato Nacional, Ligal y Blonde, el musical. Por primera vez en español, aquí en República Dominicana, con un elenco de República Dominicana. Toda gente muy talentosa, excepto yo. Bueno, Acari Endo, también Héctor Aníbal, Laura Rivera, Carlos de Moya con los vestuarios. Es un espectáculo que está muy bien montado y ojalá que la familia dominicana lo pueda disfrutar. Me hablan de que es una historia hermosísima, que la gente se va a reír mucho, pero además de que tiene muy buen mensaje. Es que desde aquí, mucho éxito para todo el equipo de Ligal y Blonde en República Dominicana. Así es, que les vaya súper bien, que tenemos nuestro queridísimo Checho ahí. Así mismo fue, que a Checho le encantan todas esas cosas de obra de... Checho vive, ojalá él está metido todos los días ahí en este tema. A Checho es muy polifacético y muy buen actor también. Claro que sí. Bueno chicos, hasta ahí mi segmento. Mañana nos encontramos una vez.